Buenas tardes, chicos y chicas del Imperio Romano. Qué bonita tarde, de jueves otra vez. Bonita tarde de agosto, de finales de agosto. Qué bonita. Hoy me estaba acordando ahora de esta caminata. Me estaba acordando de los caminos de Santiago y de aquella frase de un filósofo presocrático del cual no me acuerdo, sospecho, que es Armenides. Sospecho, pero no lo tengo claro. Como la otra vez que hice mención al Liverpool, pero dejé anotado aquí en la edición del vídeo el nombre del club de fútbol, pues en esta vez dejarán anotada la referencia del filósofo. Bueno, aquella que no te bañarás dos veces en el mismo río. Pues cada uno de los viajes al Camino de Santiago, tres consecutivos, 2016, 17 y 18, nunca han sido el mismo, siempre han sido el mismo camino, desde Sarria hasta Santiago, 120, 120 y pocos. Vamos, no pasan de los 125 seguro. Han sido los mismos, pero con diferentes inicios, diferente gente, casi la misma experiencia, pero digo casi por el hecho del camino en sí, porque es la misma ruta, las mismas paradas, las mismas cosas, pero realmente es diferente, ¿no? Y es cierto, en la vida pasas por muchas veces por el mismo sitio, pero jamás es lo mismo como estos vídeos, ¿no? Jamás son lo mismo, aunque sean más o menos por los mismos sitios, la misma filosofía de vídeo, pero no es lo mismo, viene siendo todo diferente. Y nada, quería hablaros en breve sobre esto, ¿no? Sobre chicos, no se le dos veces la misma experiencia. Se puede emular, se puede repetir, más o menos, pero es obvio que no es lo mismo. Ya sé que es una evidencia, ¿no? Pero me gustaba, me gustaría expresarlo con palabras y un perro volado. O perro. Me he quedado de lado de un perro a la lejanía y me ha costado este rollo místico de no lo sé. Bueno, nada pretencioso. Y nada, más que nada de la hecha, ¿no? El Camino de Santiego, el Camino de Santiego realmente no os puedo ser exagerado, pero marca, ¿eh, chicos? Si tenéis alguna vez la oportunidad de hacerlo, créanme que vale mucho la pena el hacerlo, el sacrificar unos cuantos días o unas tantas semanas de vuestra vida caminando a tope porque os abre la mente, ¿no? Muchas horas de pensar, de estar solo y de conocer también a mucha gente. Está completito, es completito el camino. Y nada, no es por nada religioso, yo nunca lo he hecho por tema religioso, pero, en fin, cada uno lo hace como por lo que le da la gana, por deporte, por fe, por, no sé, superación personal, como en mi caso, no sé, cada uno tiene su motivo para luchar en el Camino. Así que nada, era eso, ¿no? Una breve reflexión acerca del Camino que quería compartir con vosotros, ¿no? Y nada, aquí os dejo en este nuevo vídeo, espero que os guste, y nada, si os ha gustado, pues, dadle un like, suscribiros si queréis, y, como siempre, recibid un fuerte abrazo, chicos. Espero que os vaya bien. Chao.